Un resumen de lo que habéis considerado, para que veáis hasta dónde debemos, se puede llegar a que hay que considerar. Vale, la ubicación. Que esté fuera de una zona inundable, o sea, que no esté por Guadalquivir y que tampoco sea una zona incendiable, o muy incendiable. No inundable, no incendiable. Que sea segura, accesible. ¿Segura en qué sentido? Segura, bueno, desde el punto de vista que no haya vandalismo ni sea una zona, digamos, chunga. Baja criminalidad, ¿no? Exacto, sí. Si me permites, Pablo, respecto de la ubicación yo iría un poquito más allá y añadiría que estuviera cerca de un lugar que ya tuviera conexión a la red eléctrica y que fuera una buena conexión a la red eléctrica y más importante casi todavía, que tuviera una buena conectividad a internet, porque en mitad del campo poca conectividad a internet podemos tener. Que tuviera acceso a dos proveedores diferentes de, tanto de telecomunicaciones como de suministro de internet, ¿no? Alta disponibilidad. Conexión redundada. Y si ya le metemos conexión satélite, mejor. ¿Para qué? Porque es más segura, es menos accesible, no es posible, o sea, más rápida. Depende para el que lo quieras el CPD. Vale. Lo discutimos en conectividad, ¿vale? Como estamos en ubicación, algo más, Cristina. A ver, yo en una zona donde no haya vibración, o sea, lejos de vías de tren, o sea, zonas con alto nivel de vibración, y yo lo pondría en zona urbana, básicamente, o sea, para tener servicios, facilidad, cercanía de estaciones de bomberos, o sea, es decir, yo me limitaría a que estuviera en zona urbana y a ser posible urbanizada. Pero si lo pones en un polígono industrial, también te valdría. Pero eso es zona, bueno, eso es suelo industrial, pero quiero decir que está urbanizado, o sea, lo que no lo pondrías en medio del campo. Sí, en medio del campo. Vale, o sea, yo utilizaría una zona urbana o urbanizada, no utilizaría en medio del campo. Y respecto a los dos proveedores, yo pondría dos acometidas, porque pueden ser dos proveedores pero que estén utilizando la misma infraestructura de telecomunicaciones, entonces, más que dos proveedores que tuvieran dos nodos de comunicación distintos, o dos estaciones de comunicación distintos, y doble acometida eléctrica. Bueno, eso sí que está, ¿no? Sí. Eso ya está pronto. Ahora entraremos ahí. Más cosas. Respecto a la ubicación, ¿está todo lo contemplado? O añadiría y algo más. Yo iría un poquito más allá, allá en detalle, y ya sería la ubicación dentro de las propias instalaciones del, en este caso, del propio edificio de la sede, ¿no? Lo metería ya en un sitio concreto. No sé si te refieres a eso o… Sí, tú también. Bueno, yo ahí pondría el CPD en un lugar que estuviera lejos de zonas donde pudiera tener problemas de interferencias electromagnéticas y también lo situaría en un lugar que estuviera fuera de zonas muy concurridas, donde hubiera mucha gente moviéndose. ¿Y eso cómo se traduce? ¿Cómo se tiene un nombre? Ahí se la da, ¿no? Bueno, si tú tienes un edificio de siete plantas, ¿dónde lo ubicamos? Ni en el sótano ni en la planta baja, para evitar inundaciones y accesos directos desde la calle. Si lo ponen en el sótano, ¿evita inundaciones? Hombre, si hay una inundación, pues será lo primero que se inunde. No, lo digo, porque, tal, por esto, esto, dentro de edificio. ¿Podemos decir algo más? A nivel de ubicación. Que tenga un muelle de carga y descarga. Vale, entonces vamos a empezar por la parte arquitectónica, ¿vale? Necesito un muelle de carga y descarga, ¿para qué? Pues para la carga y descarga de equipos y además tiene que, es una zona que con un soporte de peso y con unas, pues por ejemplo, que haya montacargas, porque vas a, seguramente metas equipamiento con dimensiones muy grandes y muy pesados. Y además yo he contemplado que el edificio, a ser posible, que no esté pegando a otros edificios para intentar hacer, intentar utilizar refrigeración también exterior por los cuatro costados o al menos por tres. Que no sea el sur, no, porque es donde más incide el sol, pero al menos para poder ir refrigerando con el exterior. Muelle de carga y descarga, ¿y qué era lo otro que había? Y creo que ya está. ¿Allí podría ir, por ejemplo, protección perimetral del edificio? ¿Como seguridad física? No, no lo pondría yo aquí. Hay un epígrafe concreto para eso. Con respecto a la arquitectura, muelles de carga y descarga, elementos para transporte, todo lo que suele. Y una cosilla. Para tener grupos electrónicos alimentados por gasolio, porque si solamente vamos a tener una sed y vamos a tener una alta disponibilidad, a ver, puedes tener size, pero lo mejor es tener grupos electrógenos. Luego, al final, si vas a, imagínate que te tiras horas y horas para poder tener tanques de gasoil. Entonces, que estén bastante separados del edificio. Por eso yo también le apuesto que el edificio a ser posible que tuviera, que no fuera, que fuera una zona aislada, pero que tuviera alrededor para no tener los tanques en el edificio. Sí, te lo he puesto en la separación. Vale. ¿Qué más? Así también en arquitectura, la propia sala del CPD, lo típico, contará con una altura adecuada para los armarios. Reciban. Exactamente. Bandejas para cables, suelo y techo técnicos, elementos ignífugos. O sea, el suelo técnico será de un elemento ignífugo. Se crearán los típicos pasillos e islas de calor o de frío. Vale, no es que climatización. Sí, eso es más climatización. ¿Has dicho suelo técnico? Sí, suelo y techo técnico. O sea, el suelo, yo más adelante indico que es donde discurrirán los cables de poder, de corriente, y por los regiban irán la comunicación. O sea, no pueden ir discurriendo por el mismo sitio. Es decir, dos canalizaciones separadas. Sí, exacto. Una información, ¿no? Exactamente. Comunicaciones y potencia por sitios distintos. Bueno, ya que lo has dicho, ¿falso debajo del suelo técnico? El de potencia, por el suelo técnico. ¿Solo el de potencia? Sí, porque las comunicaciones yo los llevaría por las bandejas. Y las bandejas no pueden ir por el suelo, van por el techo siempre. Ahí dependerá un poco Pablo, perdón por meterme, de cómo va a ser la refrigeración de la sala. ¿Por dónde vamos a meter el aire de refrigeración? Si lo metemos por el suelo técnico, pues habrá que ver qué cables tenemos ahí. Esa apreciación es muy buena. Bueno, yo contemplaba el aire que bajara desde el techo. Que bajara desde el techo. Bueno. No va a entrar el climático. Dice ya. Entonces, tenemos la sala del TPD con una serie de tal, suelo, techo. Vale. ¿Hay más sal? Sí, de arquitectura habría, antes lo comentaba un compañero, elementos de antesala, o sea, porque al TPD no debería se enterar directamente. Habría una especie de antesala previa con control de acceso. ¿Y eso cómo se llama eso? Antesala, no, lo pone antesala. Sí, lo llamo antesala, pero seguro que tiene un nombre. Es la sala de operadores, ¿no? Efectivamente. Con un control de acceso o bien con biometría o tarjeta. Lo estoy poniendo como me lo estoy diciendo. Me interesa el orden este. ¿Qué más? Hemos hablado del muelle que está por ahí. Hemos dicho que hay un muelle. Tenemos la sala del TPD. Tenemos la sala de operadores. ¿Hay algo más? Sí. Almacenes también, ¿no? Efectivamente. Almacenes. Almacenes. 000, Almacenes. Almacenes. Gracias por ver el video.